No hay victoria sin luchas, ni campeón sin laurel El creyente que vence aquí, tiene corona ya Los más interesantes de en medio, hasta ahora verás Todavía hay un pueblo que vive y se ríe en paz Revestidos de toda armadura, van andando repartiendo amor Aguardando con ansiedades, la puerta del Señor Pueblo que vence batallas, pueblo que vence el mar Pueblo que tiene al Señor como su general No hay victoria sin luchas, ni campeón sin laurel El creyente que vence aquí, tiene corona ya Pueblo que vence batallas, pueblo que vence el mar Pueblo que tiene al Señor como su general No hay victoria sin luchas, ni campeón sin laurel El creyente que vence aquí, tiene corona ya El creyente que vence aquí, tiene corona en el cielo La reventoria sin luchas, ni campeón sin luchas, ni campeón sin luchas El creyente que vence aquí, tiene corona ya El creyente que vence aquí, tiene corona ya